El federal parado aquí en la carretera Manzanillo Me comenta que cuál fue el motivo señor No pagó usted la caseta Ah, no pagó la caseta, usted me vio que yo no pagué la caseta Me está mandando un reporte Ah, tiene un reporte Aquí están las vacas de tu vehículo Mira, no hay ningún problema De lo fundamento y de lo motivo es el artículo 107 Reglamento de Tránsito, Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal Ok, se te sanciona por no cubrir el pago correspondiente de caseta de peaje Nada más Se te va a elaborar tu boleta de infracción Te voy a revisar todos mis documentos Solamente como que me la firmes y te vas No hay ningún problema Te estoy preguntando si tienes manera Tú dices que si la pagaste, ¿no? Te estoy pidiendo de favor que me prestes No, 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 yo la pregunta es ¿Por qué dice que usted le está me mandando un reporte? Sí, hay un reporte O sea, le mandaron un reporte de la caseta Hay un reporte de la caseta exactamente Donde usted se brincó la caseta Ah, yo estoy Donde usted no pagó Usted, al transitar por esta carretera Está obligado a pagar un peaje O sea, estoy obligado Sí, está obligado a pagar un peaje Usted está consciente que transitar por esta carretera Ocupa pagar un peaje ¿Vale? Si usted no me presta Los documentos Los vamos a ver en la necesidad de presentarlo al Ministerio Público Por resistencia a particulares ¿Ok? Soy el oficial Luis Esteban del Carmen Luna De la Policía Federal Mi patrulla es la 2.033 Ajá Y le vuelvo a pedir de favor que me presten los documentos ¿Ok? Señor, no debe haber represión Yo me estoy fundamentando el artículo 11 Te voy a esperar Te voy a esperar a que pienses las cosas Las razones ¿Vale? Es una resistencia a particulares El hecho de que no me presten los documentos De tu licencia Si lo quieres hacer de esa forma Lo hacemos, ¿eh? Yo no estoy peleando contigo No, no, ni yo tampoco Ni yo tampoco estoy peleando con usted Señores, aquí como pueden observar Ahí El señor oficial dice que recibe un reporte De la patrulla 12 12.03 12.03 Me está pidiendo Los documentos Por haber ejercido El libre tránsito Artículo 11 Fundamenta que 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 tiene un reporte De parte de la caseta De que ejercí mi libre tránsito Y no la pagué Él pide los documentos Del vehículo Haciendo Que me va a remitir Por ese motivo Aquí estoy A la entrada 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 Gracias. No debe de haber represión. De parte de las autoridades. De parte de las autoridades. De parte de las autoridades. Gracias por ver el video 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 No te estoy diciendo ninguna otra cosa más ¿Tienes alguna otra duda? No, está bien Ok Gracias por ver el video 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 Señor Marcos, que usted tiene derechos como ciudadano, ¿verdad? Ah, sí, así es. Que esos mismos derechos también le otorgan obligaciones. Así es. ¿Ok? Espero estar consciente de eso. Así es, efectivamente. Gracias. 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 Por favor, le pone el kilómetro en el que estamos, ¿no? Sí, claro que sí, no te preocupes. Gracias. No, yo no me preocupo, oficial. Me indigno de cómo son las autoridades. Todavía aquí y no ha cambiado nada exactamente. Esperemos que nuestro presidente López Obrador haga algo. Por eso. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.